Ya chole con tus quejas, ya chole con tus quejas, mejor hablamos de un evento que merece todo el apoyo porque es de los eventos que creo que enaltecen la cultura, la música y sobre todo nuestros barrios aunque Pilsen esté dejando de ser poco a poco el barrio hispano que ha sido por excelencia Pilsen tiene un corazón hispano y le agradezco mucho a Esmirna García, coordinadora del Pilsen Fest que venga a nuestros estudios para hablar precisamente de este festival musicocultural ¿Lo dije bien? Sí, muchas gracias por tenerme y de hecho es un trabajo en equipo, somos muchos organizadores que aunque sin fines de lucro tenemos mucha gente voluntaria que vive y radica ahí en Pilsen que siente la misma pasión por la comunidad y por la cultura ¿Qué van a presentarle a la gente que venga? No solamente a la gente de Pilsen sino a los que vengan de otros lugares porque se esperan miles de asistentes en sábado y domingo, es de dos días el festival Sí, de hecho es la primera vez que va a ser por dos días, cada año lo hemos tenido el sábado este es el primer año por ahora la quinta edición de nuestro festival ¿Qué paquetotes están aventando? Sí, de hecho tenemos muchas participaciones musicales, por ejemplo tenemos talento local desde bandas con mucho renombre, por ejemplo Malafacha que ha estado no nada más en el barrio pero toda en la ciudad de Chicago por más de 10 años pero también tenemos participación de diferentes DJs reconocidos por toda la ciudad y también tenemos actuaciones nacionales e internacionales Es mañana y pasado mañana en Pilsen con tres escenarios tengo entendido Tres escenarios, más de 54 diferentes actuaciones musicales en los dos días ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está? ¿Cierran las calles y todo el rollo? Sí, es un festival completamente calle Está en la esquina de la 18 y la Blue Island hasta la Coolerton ¿Por qué? ¿Qué vieron que hacía falta en el barrio que se lanzaron a hacer el Pilsen Fest y que mañana y pasado celebra su quinta edición? Yo creo que como residentes del barrio ¿Tú vives ahí? Sí, sí he vivido ahí por muchos años, de hecho ahí fui también a la escuela Benito Juárez y pues hemos tenido la fortuna de ver lo que Pilsen ha aportado a través de los años Yo creo que Pilsen para nosotros representa el epicentro de ideas culturales que no nada más se queda en Pilsen pero se transporta, se exporta y se sigue al nivel Chicago y hasta suburbios por ejemplo veo las propuestas que están en otras partes y siempre hay que desear en cuanto al tema cultural y lo que nosotros buscamos es poner estas ideas, por ejemplo, todo lo que es arte, música, literatura, poesía de todos esos tipos de expresiones culturales y artísticas es ponerlas en una plataforma, darles un lugar para expresión y para que la gente también tenga algo más que elegir que no sea lo de rutina lo que es más fácil y accesible Esmirna, me decías que es gratis pero se aceptan donaciones Sí, pues este esfuerzo es hecho con la contribución de toda la gente Entonces sí se pide un donativo pero es lo que la gente pueda dar Literal así, si dan cinco dólares, bienvenidos Claro, claro, lo que queremos es de que la gente tenga una habilidad de tener esto accesible Entonces si una persona no puede dar, pues queremos que también tenga la oportunidad de aprovechar ¿Qué clase de música van a presentar o es variado? Es un poco de todo, tenemos desde Ska, tenemos por ejemplo Prayers que es un proyecto goth ¿Gótico? Sí es gótico pero es Cholo Goth se le llama Entonces esos chavos son de San Diego, California Ahorita están pegando bien duro en todo lo que es alternativo Pero también tenemos por ejemplo a Monsieur Periné que ellos vienen desde Colombia Tienen un estilo muy cachondoso, movible pero tienen una instrumentación muy diferente Son muchos chavos con mucho talento y la música va a gustar ¿De qué horas a qué horas va a estar funcionando el Pilsen Fest? De 12 a 10 de la noche Órale, o sea son 10 horas sábado y 10 horas domingo, mañana y pasado ¿Cuántas personas están esperando y en qué se ha convertido el Pilsen Fest para el barrio? Mira, estamos pronosticando un alrededor de 35 mil Órale, no, no, son un chorro de personas El año pasado tuvimos muy buena aceptación y sabemos de que este año con los titulares que tenemos Va a ser mucho más el alcance que vamos a tener ¿Y de sus asistentes, son hispanos, anglosajones? Hay una buena diversidad pero siempre hemos tenido el apoyo de nuestra comunidad latina Y eso ha sido siempre nuestro corazón O sea, nuestro deseo es de promover no nada más la cultura Pero queremos preservar la historia de nuestra comunidad latina en los barrios Porque es importante, si nosotros no lo hacemos en cuanto a comunidad, nadie lo va a hacer Déjame preguntarte eso y espero que lo tomes en el mejor contexto posible Si no se cobra Si no es negocio per se ¿Qué les mueve? O sea, porque, digo, ha de ser mucho trabajo Muchos dolores de cabeza Mucho estrés Mucho dinero ¿Qué? No, casi nada No, pues imagínate, nomás de seguridad me imagino que es un dolor de cabeza Todo es un dolor de cabeza pero también es una pasión que tenemos como gente que busca este tipo de contenido en nuestro propio barrio Y sabemos de que si queremos y deseamos algo así, tenemos que obrar en eso Y aquí te da a entender de que la gente que de verdad quiere esto no es por lucrar Yo no nada más me refiero de nosotros como organizadores pero hasta la gente que está participando Tenemos muchos negocios locales que apoyamos a los negocios locales desde los restaurantes, la gente que hace maniobras y artesanal Manualidades Sí, artesanal Todos ellos buscan lo mismo, tener una exposición de su habilidad y también apoyar a la comunidad Va a haber tres escenarios y estaba leyendo que hasta pabellones van a tener Sí, de hecho vamos a tener un pabellón que para mí es de verdad un halago poder contar con esto Es un pabellón de arte con los artistas más reconocidos en el área de Chicago Entre ellos a Marco Raya, tenemos a... Le mando un saludo al maestro Marco Raya, por cierto Diana Solís que de hecho va a ser premiada este año con el premio de Revueltas No sé si conocen de la familia Revueltas pero una familia no nada más artística que por muchos años pues formó de todos los parámetros en las artes plásticas hasta en la música Un renombre como familia latina a nivel internacional Pero ellos siempre tuvieron una idea cultural y siempre estuvieron apoyando en los aspectos sociales y de su justicia social Entonces tenemos este premio que vamos a estar otorgando a Diana Solís por la habilidad de ella de acaparar ese honor Y también tenemos a La Armada, un grupo de punk recibiendo el mismo premio pero en el área de música Van a estar La Armada, Tamari T, The Electra Company, Diving Niño, Grenda, Prayers La verdad que está muy ecléctico, muy variado el elenco Y aunque los nombres se noten raros, mayormente latinos Eso es bueno Mayormente latinos Estamos hablando del Pilsen Fest En su quinta edición se desarrollará mañana sábado y pasado mañana domingo en la 18 y la Blue Island Correcto Ahí en la 18 y la Blue Island donde se encuentra la placita Tenochtitlán Ahí donde nos reunimos muchas veces para las manifestaciones Una esquina muy transitada, muy frecuentada Y yo le espero, espero que usted que nos está escuchando se dé la vueltecita por el Pilsen Fest Que le decía está celebrando su quinta edición Pues mi querida Esmirna García, ¿con qué dejamos a nuestra gente? Bueno, de que este es un evento completamente familiar Va a haber algo para todos, ya sea para los niños Va a haber comida de muy buena calidad Aparte va a haber buena música y mucha gente ¿Me quieres nombrar con el peligro de que se nos olvide alguien de los responsables del Pilsen Fest? Sé que Frankie, Frankie Piña es uno de ellos Le mando un saludo a la gente del Baseman ¿Y a quién más le mandamos saludos? Pues a todos los del Baseman, a Richard Morales, uno de los curadores de música Entre ellos a Nati, mandamos saludos también a Libe, a Erika, a Torres de Caminos de Michoacán Que siempre han apoyado también Y a todos nuestros patrocinadores también que lo han hecho posible ¿Tienes la lista de patrocinadores? A ver, ¿de una vez vamos a meter gol de una vez? Ah, claro, vamos a incluir ahí a Importaciones A Simple y Entero, Simple y Natural Hornitos, Aefen, Lagunitas Va a ser un patrocinador también, vamos a tener licor ahí Jim Beam Apple Tenemos a Cuentos Foundation Open Center for the Arts Casa del Pueblo Roy Villalobos Tenemos también a Wintrust, Mostock, Byline Bank, Harveys, Honky Tonk, Spanish Public Radio, State Farm, Platinum Fates, Campeón Piñas Coladas, Ceiba, el Chinelo Fest, Scales and Tails Y pues unos cuantos más ahí Bueno, Frankie, si nos estás escuchando, a ver qué día le permites a Sin Censura con Vicente Serrano Tener el honor, la dicha de ser patrocinador también de los eventos como el Pilsen Fest Mi querida Esmirna, les agradezco que hayan pasado por acá y aquí siempre estamos Aunque no seamos patrocinadores del evento Cuando gustes Cuando nos van a dar la oportunidad Mañana si gustas, lo hacemos posible Esmirna, que no sean 35 Que sean 50, que sean 100 mil Y que no sean 5 años los que celebren Que sean muchísimos más Y que el Pilsen Fest se convierta Como ya lo es Poco a poco En uno de esos eventos Sello de nuestra comunidad Que todos te escuchen Gracias, muy amable